Muchacha de quince Muchacha de veinte años Y conmigo veintiuno Muchacha de veinte años Y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Hay que tiri tiri Hay que tiri tiri Hay que tiri tiri Muchacha de quince Búscate un abrigo Muchacha de quince años Búscate un abrigo Que ven el invierno ahora Y te agarre frío Que ven el invierno ahora Y te agarre frío Hay que tiri tiri Hay que tiri jala Hay que tiri tiri Hay que tiri jala Muchacha de veinte años Y conmigo veintiuno Muchacha de veinte años Y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno No te casas con ninguno Hay que tiri tiri Hay que tiri jala Hay que tiri tiri Hay que tiri jala Muchacha de quince años Búscate un abrigo Búscate un abrigo Muchacha de quince años Búscate un abrigo Que ven el invierno ahora Y te agarre frío Que ven el invierno ahora Y te agarre frío Hay que tiri tiri Hay que tiri jala Hay que tiri tiri Hay que tiri jala Hay que tiri jala Hay que tiri jala Hay que tiri tiri Hay que tiri jala Hay que tiri jala Hay que tiri tiri ¡Gracias!